La verdad estamos muy mal, yo no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que, bueno, ni siquiera la... Vuelvo a insistir con esto, la familia, los amigos, no hay nadie, o sea, es un ser humano. Yo creo que si hubiese sido al revés, que se le iba la madre a Ricardo, Ricardo estaría pegado al cajón, ¿me explico? Yo no lo puedo entender esto, yo no sé cómo es el ambiente en que ellos se mueven, pero pasa por un tema de sentimientos, acá no pasa por un tema dinero.